Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan, auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo, búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento de un juego que a mí me encanta, se llama ¿Quién dijo? Gracias a nuestra buena gente de MMM, mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una audición, MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE, si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal, cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos, además tienes un ahorro total de hasta $8,925 dólares al año, tu plan, hace esto, MMMC, elegibles jubilados activos en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante, llama ahora. Y yo tengo aquí ¿Quién dijo? Y tengo la primera participante, venga para acá, Surinel, ¿cómo estás? Muy bien. Vaya el micrófono ahí. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿con quién anda hoy? Pues hoy ando con el grupo del Challenge 4x4x48. Perfecto. Miren, Surinel, así mismo, ¿verdad? Sí. Ok, Surinel, yo le voy a decir o una frase, o un pedacito de una canción, o algo que dijo un prócer, y usted, yo le puedo decir, ¿quién dijo? Ok. 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 Y usted me dice, ¿está bien? Vale. Preparada. Surinel, ¿quién dijo? Le voy a hacer 12 quién dijo a usted y 12 quién dijo a Diego, ¿ok? Surinel, comenzamos. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Salsa. Esa misma. Paso, 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 paso. Ese era Héctor Lavoy, Willy Colón. Calle Luna. Vamos para la otra, dice. Hay fuego en el 23, en el 23. Sonora. ¿Ah? La sonora. La sonora poseña, claro. Hay fuego en el... Esa misma, muy bien. Dice por aquí. Viendo la lluvia caer, sola tomando café. Esa misma. Esa. 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 Y Olga. Viendo la lluvia caer. Olga. Olga, muy bien. Eso es, seguimos. A comer pastel, a comer... Es gran combo. Es gran combo, sí, correcto. Dice, dice. Tú, tú, nadie como tú, tú. Sí. Tú, tú, nadie como tú, tú. Paso, paso, paso. La otra. Esa era Camilo y Pedro Capó. Ok. Surinel, vamos con la otra. Dice. Dice. Para darte mi vida, yo volveré. Mili Quesada. Oye, usted sabe. A usted le gusta el merengue. Muy bien. Esa es Mili Quesada. Próxima. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Esa misma, esa. Ahí está. Él no es de aquí, de Puerto Rico. Se me olvidó. Ese viene de allá, mira, de Colombia. J Balvin. ¿Quién? J Balvin. No, no es J Balvin. Eh. No, paso. Ese es Maluma. Maluma. Vamos para allá. Dice. Desesperado, asustado. Buscando siempre un amor desesperado. Él tenía dos pantallas así y un rabo. Edi. Este muchacho. Edi Santiago. ¿Quién? Edi Santiago. ¿Quién? Edi Santiago. Edi. No, Edi Santiago es. Amiga, déjame decirte todo. Ese es Edi Santiago. Pero el que yo te digo, no es de aquí. Ah, Luis Enrique. Para mío, Luis Enrique. Luis Enrique. Así. Sí, sí. Luis Enrique, Luis Enrique. Luis Enrique, que es bien humilde, así bien chévere. Próxima. Dice. Escucha las palabras de. Escucha las palabras. Ese. Romeo, Romeo. ¡Romeo, sí! Muy bien. Oye, va muy bien. Dice. Dice. Dice por aquí. Dice. Teléfono suena, 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 suena. Teléfono. Ese es. El gran combo. El gran combo. Oye, Elena, tú estás al día. Muy bien. Dice. Próxima. Un, dos, tres. Calipso. 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 Señáleme quién fue. ¿Quién fue? Yoliani, ¿en qué tú vas a jugar ahorita? ¿Para dónde tú vas a jugar más? Pues para la chancleta, no para esto. Dale. Ok. Callao. No vale porque aquella gritó, chacho. Ok. Vamos con la otra. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos. Viene por ahí. Dice. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. ¿Esa? ¿Esa? Muchacho, muchacho. Muchacho, muchacho, muchacho. Viendo la lluvia caer. ¡Fuego, fuego! Olga, Olga. Olga, sí, correcto. La última, dice. Dice. Ay, ay, ay. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer. ¿Quién? Diego, Eddie. No es Eddie, no. Ven, devórame otra vez. Lalo, Lalo, Lalo. Lalo, sí, Lalo. Muy bien. Gracias, mi amor. Sunil, ¿ya estamos? Sunil, pasa por ahí. Eso muy bien. Vamos a la próxima. Diego, ven para acá. Diego, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Diego, ¿cuántos años tú tienes? Quince. Quince, anda. Me la pusieron difícil. Diego, vámonos. Dice. Para el bailador afincado. Todo el mundo. Grupo María. Grupo María, sí, muy bien. Vámonos. Moreno soy porque nací de la rumba. Y en otro suben es. Moreno soy porque nací de la rumba. Es un grupo de salsa de aquí. Vienen de Ponce. De Ponce. Vienen de la de Ponce, Diego. En la sonora Ponceña. Muy bien. Vamos para la otra. Dice. Me transportas a las nubes. Me subes. Me bajas. Me subes. Esa es. Merenguera de aquí, de Puerto Rico. Olga Tañón. Olga Tañón, sí. Muy bien. Me asusté. Pensé que iba a decir. Aleksana Fuentes. No. Ok. Próxima. Dice. Creeré, creeré, creeré. Una canción cristiana. Diego. Creeré, creeré, creeré. ¿La sabe, Diego? Tres cielos. No, esa no es. Porque se la tiraron de allá, no. Silencio. Ok. Dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Shakira. Él está por mí. Y por ti. Shakira. Me emocioné ahí. ¿Cuál es? Shakira. Shakira, sí. Muy bien. Dice. No. Mira, esta canción es de mi amigo. No me digan que estoy tarde. No me digan que estoy tarde ya. Es al cero. Es en otro tono. Pero no me atrevo ni tirarlo porque me está viendo ahora mismo a decirle, oye, este Ale está tirando ahí esa canción. No me digan que estoy. ¿Quién se la sabe? Déjame, déjame, espérate. Venga acá, Amel. ¿Cómo dice el tono? No me digas que es muy tarde ya para hallar otro querer. Eso es, eso es. ¿Quién es ese? Ismael Miranda. Ismael Miranda y Willy Colón. Muy bien. Muy bien. Y la saludo allá en la casa. Dice. Dice. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Es baladista. Es nuestro. Boricua. Pegado en el mundo. Canto con Daddy Yankee. Pegaron un tema que es el más escuchado en YouTube. Luis Fonsi. Luis Fonsi, sí, correcto. Dice. Dice. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Espérate, aquí tengo aquí la... Mira, el musicalizador que se vaya para la casa, que aquí tengo el replay. Aquí. ¿Cómo es? Ven acá. Dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Esa es, esa es linda. ¿Quién canta eso, pa? Diego. Son dos. Me dijiste que está aquí. Fue la India. ¿La India con quién? Me encanta. Sí, correcto. Muy bien. Dice. Dice por aquí. Por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo. Tremendo gallo. El gallo. ¿Cómo se llama él? Que Dios lo tenga en la gloria. Tito. Tito. Tito, roja, sí. Muy bien, el gallo. Ahí. Próxima. Dice. Ay, ay, ay. Dice. Allá le gusta la gasolina. El gasolina. ¿Quién es ese? The Yankee. Ah, sí, claro. Muy bien. Próxima. Lo que un día fue, no será. De México. Ya lo ha pasado. José Miguel. ¿Quién? José Miguel. José Miguel. Este es. No, ese no es. Es José José. Próxima. ¿Y el anillo para cuándo? Jailo. Jailo, sí, correcto. Muy bien. Ok. Venga para acá, Sarinel. Diego, quédate aquí. Mira. Diego, ¿qué dice ahí? Diego, ¿cuánta? Nueve. ¿Y Sarinel? Nueve. O sea que hay un empate. Cien y cien. Los dos son ganadores. Gracias a MMM. Muchachos, gracias. Thank you. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con la chancleta de mamá. Viene por ahí. Él sabe lo todo y el Open Talent Show. Gracias ahí, estamos en vivo. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Eso, 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 eso.